¡Viene Carrasco! ¡Carrasco para Palestino! ¡Carrasco! ¡Gol! ¡Gol! ¡No para Palestino en Rancagua! Parte fundamental de la carrera la desarrolló en las series menores de Addox Italiano, por eso las disculpas. Así lo siente Carrasco, que es un especialista, hasta el final va caminando, va observando al arquero, va para el lado derecho.